En la cancha del estadio Luis Transini de Montevideo, la tarde de este martes Guadalajara puso punto final a su preparación para enfrentar al defensor Sporting en el cuarto duelo de la fase de grupos de la Copa Santander Libertadores. Bajo un clima frío en el cual hubo viento y lluvia durante la práctica, el rebaño comenzó su entrenamiento con un calentamiento dinámico para después dar paso a las labores futbolísticas de su cierre de preparación, mecanizaciones ofensivas que incluyeron trabajo de definición para después realizar un ejercicio futbolístico en tan solo la mitad del campo. Posteriormente, cascarita futbolística en espacios reducidos, en el que la prioridad fue la tenencia y el correcto traslado de la pelota. Para finalizar, estiramientos en el centro de la cancha y Chivas quedó listo para un duelo, en el que solo se piensa en la victoria, a continuar en la lucha por el pase a la siguiente pase de la costa continental. Defensor Sporting contra Guadalajara en el cuarto duelo de la fase de grupos de la Copa Santander Libertadores. Este miércoles en punto de las 7.45 de la tarde, tiempo local, en la cancha del Estadio Luis Francino.